Estupido. Oye, tu mamá, explíquenle por qué, explíquenle para que salga de esa dura, que dice que el dinero no es suyo. Es que no, ¿cómo lo va a creer si hay que admitir una vez? No, tu carito, ¿cómo crees pues? El billete ese, si yo lo ando en bolsa, ¿por qué va? El billete que se lo ganea pues, aquel menchito, nada más, nada más, nada más. ¡Al bobo de Carmela! Ese menchito fue un día provocándome que tenía la misa y todo eso pues, pues nos echamos un huevo allí de pocar, una pocarcito pues y vengo yo. Con un poquito de suerte pues yo, que me lo arrollo todo pues, me lo deje en la muy vara, porque... La propia sed. No, yo le gané todito. No, le quedo para... Lo iba pateando para los primeros. Lo iba pateando. Lo iba pateando. Mire, mire, para que usted en realidad usted me crea. Mire, mire. Quédese con un dinerito pues, porque la verdad yo no estoy así muy a gusto pues, porque usted me te humillando, porque está el dinero en el suyo. Nomás, aquí le voy a dar... Mire, mire, me la enseñan nada más. Tres, tres, tres carones. Y de todo esto que andas en poquito, me piensas. Tres carones pues. No, pues carito. Mire pues, déjenme decirme pues. Este es nada más para comenzar pues. Y ahí va usted sabe. Mire pues. Yo no va entendiendo, no va entendiendo. Ay, que pa. Ay, con otras con las pestes pa. Yo no voy a las pestes, aprovechala. Con las pestes, que está en el piso, que está en el piso. Dígame algo carito. Yo voy a Cali que hasta me estoy enamorando y ay. Bueno, con todo pues la verdad yo le voy a proponer ahorita. Bueno, al menos pues que usted se acompañe conmigo. Monaco. El otro que ya viene. Tu el pelo, te lo carito. Está bueno, Mericano. Por sea. Picio bueno. Ah, estrenaron. Vamos a estar todo estrenando. Ah, me es Hugo, ya me... Pues cállense ustedes de mejor. ¡Cállense! El Hugo va a ir a estrenar si ya sacudió el petate. No me calmes, no me calmes, que piense la muchacha y ahorita está analizando, me quiere dar una respuesta, pues me mande, piénselo, pues carito, que tal, y este, pues no se va a casar, y esto fuera pronto, pues, que nomás ponga fecha, ponga fecha, está disimulando, está disimulando, se está haciendo la piedra dura, está disimulando, que está pensando, para no decirle de un solo, no, pues carito, como usted sabe, va a ir, ya poco a poco, pues, vamos, siga entendiendo mucho mejor, si, ya lo vamos entendiendo, ya lo vamos entendiendo, pero acompáñame todavía no, no, pues no se le haga la rogadita, carito, este mexicanito, que le dale mucho más, que no, muchachos, que no, muchachos, eso no es nada, caro, al todito lo que le puede dar este, no, pues, mexican, por ahí anda, ya no va a andar rebotando en la calle, ya no va a andar tirada al, ropa nueva, no va a tener necesidad de ir por allá, va a tener todo lo que ella quiera, porque se acuerda, no estamos, ¿sí?, ¿se acuerda? yo me acuerdo, ¿se acuerda cuando oímos? yo me acuerdo, y uno que culpa, yo me acuerdo, si, que culpa, estos días andan viendo como sacarle pisto a uno, déjame su dinero, y nosotros, el deber de nosotros es cuidarle la platita a él, ay, sí, que buena gente, y como resulta que le das otras tablas, y después que ya tiene el pisto en la mano, no se quiere acompañar, ¿no? no, pues ahí, él no me lo va a estar acompañada con él, pero, ¡cállese! ¡cállese! ¡Mañoso! 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 ¡Que la verdad, porque ustedes como que, ya le están portando un poco raro, pues, está quitando el dinero, yo no me estoy portando, yo no me estoy portando raro, ¡cállese! ¡Cállese! están cruzando las partes, ¡Mentirás! ¡Aquellas cruzando las partes! ¡Falso! ¡Bapué! ¡Bapué! Tranquilícense, mire, ni es más, ustedes, yo creo, porque ya, como que ya, ahorita ya, no, hombre, díganme el dinero, venga, es para acá, ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¡Apúece que es tuyo! mire, padre, está recamblando el dinero, nosotros le estamos cuidando la inversión, porque esta muchacha, solo está interesada en plata, ya cuando le dio la plata, ya no quiere acompañarla, como le dije a ella, no, pues déjala tranquila, hombre, no, pues no me la molestes, ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero, mañoso viejo! mire, y le arreglamos, mire, ya le van a dar nada, mire, déjennos, déjennos un momentazo, hola, hombre, que me practique de ella, mire, chica, hola, venga, aquí en frente, entonces, porque no con ella quiere hablar, y dice que no quiere peste de enfrente, yo voy a hablar, ahorita no lo deja con esto, vámonos, que quiere con ella, si, no lo necesita, médica, no lo necesita, no lo necesita, ahorita déjenos hablar a solas, venga, ahorita puede retirarse, ya picó la guabina en el anzuelo, ahí déjelo, ahí déjelo, me robaron el dinero, me robaron el dinero, no piensen otra cosa más que en el piso, carnalito, hombre, qué les pasa a ustedes, hombre, así no, así no, así no, así no es el toque, mire mexicanos, vamos a hablar claro, carito, pues nosotros creo que si nos vamos a ir entendiendo, vale, yo sí, ya picó, ya picó, me puedo acompañar con usted, como ya le quitamos el chávez, ya le quitamos el chávez, ya le quitamos el chávez, una pequeña condición, usted dígame cuál, que si yo me acompaño con usted, no quiero a ninguno de estos dos cerca de nosotros, vaya, que con nosotros se va a acompañar, al menos que nosotros, oh, chamaquito pues, mire mexicanos, vamos a matar con una peste, ya estamos, oiga mexicanos, ustedes están oyendo, lo que carito pues, está diciendo, estábamos oyendo, ustedes no más, tienen que obedecer mis órdenes, estamos oyendo, estábamos oyendo, oiga lo que nosotros le vamos a decir, plantea la bien fácil, páguelo por eso, por favor, que le acabamos de hacer, y nosotros lo retiramos, y aquí no ha pasado nada, no les pague nada, ya le dio 300 dólares, me robaron, así que ya les pagó, no les de nada, no, pues muchachos, ustedes ya están alivianados, ya donde, con ese billetillo, que ya le, le acaban de gustar, carito, y que más quiere, miren, le voy a explicar, el doble beneficio, que ha tenido usted, jeepista, dígame pues, chamaco, vamos a ver, si yo no se lo quito, ella no le dice, que se va a acompañar con usted, entonces, y con eso, lo va a pagar, si ella tuviera tres tablas, no se acompaña, así que no le den, hubiera esperado gastárselo, para después decirle, ay no se lo va a pensar, de acompañarme, oiga pues, usted anda la marmaja, cuando ella quiera, cuando ella quiere, comprar algo, usted se la compra, y se la da, pero menos, le de pisto, porque le dan pisto suficiente, no se deje, no se deje, ya la voy conociendo, yo mucho menos, ahí la voy conociendo, urrah, váyase de aquí, pero por el momento, muchachos, ustedes ahorita, es una sola, ¿lo está despidiendo? ahorita, yo a ustedes, los estoy despidiendo, ahorita, está bueno, despídalos, páguelos, y los vamos, no, ya les pagó, ya me robaron 300, que no les den nada, ya, hasta mucho les digo, bueno pues, ya que ustedes pues, ya no les den nada, los hacen, ay mire, ay cuáles de hombre, pero nosotros como las peces, ellos, no, mexicanos, 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 y entonces, ni se ha acompañado con usted, ya le está ahorrando, el sombrero, cállese, que estamos hablando, ellos como, con un dinerito, ellos van, sienta a hablar, sienta a hablar, ellos con un dinerito, sienta a hablar, pues, ellos hacen, todo lo que yo les digo, eso me llega, me llega a tirar, que muchachos, allí pues, lárguense, lárguense, ahorita, no, mexicanos, ya cayó, el tepocate en el anzuelo, hay que, no, mexicanos, ya tiró el anzuelo, ya cayó la peste, cariño, estos muchachos, estos muchachos, ellos así son, mire pues, nomás les di otro poquito, y para qué, además, ya había 300, pues, ya se fueron felices, mire, los muchachos, pues, se fueron chistando, contentos, pues, ya no, pues, ya no, pues, ya no lo necesitaba, y usted sabe, va que, ellos ya, tienen que, lo que pasa, es que siempre van a dar a usted, porque les den más dinero, no, pues, ya no, ya no les voy a dar, ni se los van a aparecer, por ningún lado, ay, seguro, cuando nos acompañamos, pues, la verdad, en una fecha, fue porque yo, yo quisiera, para que se acompañara, pues, yo lo más pronto, posible, porque fuera, usted sabe, que, uno no le haya, puede estar solo, así como, mucho tiempo, yo tengo mi tiempo, y andar por aquí, bastante solo, y, usted me dice, pues, lo más pronto, posible, piénselo bien, pues, sí, pero, yo le puedo dar una fecha y todo, pero, si usted me promete, que ya no me dejó cerca de nosotros, no, pues, los chamaquitos ya se fueron, ellos contentos, muy contentos, pero, si, pero, como así, les llevan a regresar otra vez, pues, yo les dije, que ya no los quería ver, pues, ahí está el cariño, lejos, que se vayan, pues, vayan para otro lado, a ver que se vayan por ahí, pero, y a mí, que eres seguro, que ya no regresan, ya se fueron, pues, si carito, no pensemos tanto, dígame usted, cuándo, yo, el día que usted me diga, pues, ese día, yo, pues, ya estoy más que preparado, pues, que, que este mexicanito, nada va a hacer feliz, carito, no me diga, que todavía siento un poquito de disconfianza allí, no, no, ya vamos entendiendo, ya vamos entendiendo, pero igual, quiero pensar el día exacto, para que todo salga bien, yo le aseguro, que este mexicanito, cariñoso, el condenado, ya me estoy dando cuenta, es que mire, por eso le digo, mejor que las cosas, bueno, pues, así usted, poco a poco, me va conociendo más, usted también, está bien, entonces, no sé, la verdad, cómo hacer un día exacto, y el lugar, para que todo salga bien, no, piénselo, usted, nomás, dígame mañana, o, pasado mañana, va, que sabe, nomás, hace su maleta, su trapito, con un poquito que tenga, o, si no, toma, me dice, va, no, el problema es que, de repente, Carmen lo quedó, más tiene que comprarse, para usted, pues, si hace, es problema, para usted, usted cree que es problema, para mí, no, y además, que el dinero que me había dado, que yo lo llevaba, me tiene que dar otra vez más, no, pues, por allá, otro, otro billete, usted por eso no, pues, si, pues, le voy a dar otro poquito, pues, nomás, para que usted se convenza, que, y por qué me da menos ahorita, si le hubiera 300, me había dado, 300, pues, ahorita, le voy a dar este poquito, no, es que yo quiero lo que usted me había dado, mexicano, así no se vale, no, pero, es que no es culpa mía, lo que usted me dio, con poquito, y ya después veremos, pues, usted sabe, ajá, que dice, mire, pues, para que se compren, que sea un par de zapatillo, más chico, lo que me va a dar, para mí, por ahí, más cortita, pues, enseñando la piernita, un escote, mero, pero, mero, bueno, tómelo, hombre, y, usted sabe, si se conforma con poco, pues, con bastante, por ahorita, le voy a sacar esto, pero, la verdad, no me había dado esta cantidad, no me había dado más, mas carito, dígame, pues, yo estoy paseando, ahorita, en realidad, pues, usted me va a correr, o qué, ya le dije que sí, solo que no sé, la verdad, quería decirle, porque, quiero que todo salga bien, pues, dígame, déme, déme cualquier fecha, pues, y ya, pues, no sé, me quedé aquí pensando, mañana, mañana va a ser el día, mañana, mañana, pues, lo voy a esperar, o me espera usted ahí en el pozo, si usted llega, pues, la exhibición que ha tomado, pues, carito, entonces, el momento mexicano, pues, si quiere váyanse, porque voy yo a, a despedirme el carmelo ya, para que así, ya quede claro, que no tiene nada, está bien, pues, me llega, me llega ese toque, carito, déme esa manita, pues, porque yo me voy feliz, no sé, está bien, ah, ya cae otra víctima, allá, el mexicano, vea que me va a conformar, desgraciado también, de Juan y René, que me quitaron el piso, o sea, ahorita voy a lograr más, todavía, para dejar claro, que me lo quiero hacer por nada, nunca, porque ya tengo alguien más, no, 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 no,